Hoy tenemos en la música a Twin Drama. Son Xavi, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Twin Drama comienza a mediados de 2015 y a finales de año sacáis una demo con cuatro temas. Ahí ya se define vuestro estilo y es toda una declaración de intenciones. Pero antes de eso, ¿cómo se inicia el proyecto? Bueno, Xavi y yo nos conocemos desde hace unos cinco años. Estuvimos trabajando juntos. Y bueno, ya allí vimos que teníamos una afinidad por los gustos musicales. Estábamos en Mataró y tampoco hay mucha movida allí. Entonces eso ya nos unió y posteriormente coincidimos en el proyecto de una amiga de Xavi. ¿Proyecto musical? Sí, sí, sí. Que bueno, que... Allí flipamos un poco porque ni yo sabía que él tocaba, ni él sabía que yo tocaba. Vaya. Entonces, bueno, posteriormente eso pasó a... Bueno, hubo una disolución porque la artista volvió a California, que reside allí. Y pasaron un par de años y nos volvimos a encontrar, pero para nada, para echar unas risas y unos toques. Entonces, básicamente sí, yo pensé en que ya otra vez tenía como el mono de volver a hacer o tocar música, pero para pasar un buen rato. Y nada, nos pusimos en contacto y quedamos. Y dijimos, anda, qué bien que nos lo hemos pasado. Y bueno, empezamos a repetir, a repetir. Y básicamente pues fuimos sacando melodías y estas melodías pues las fuimos grabando. Dijimos, ostras, pues va, montamos algún tema, lo probamos. Y nos empezamos pues de alguna manera a engorilar. Claro. Y nada. Pero esta primera demo no deja de ser una primera hornada de canciones que salen. En ningún momento pretendíamos... Digamos, sí que estamos en la costa y bueno, la playa es algo que... Bueno, que en verano vamos a la playa, pero tampoco no está ni buscado ni hay ninguna... Son cuatro canciones que se escogieron entre, no sé... Pero sin embargo... Nos dejamos llevar un poco, perdón. Pero sin embargo California ya estaba ahí. O sea, lo que habéis dicho, claro, o sea, esa reminiscencia californiana... También un poco por gustos musicales también. Sí, sí. Y básicamente pues cuando quedábamos escupíamos todo. Y luego pues nada, salió lo que salió. A ver, las referencias de... O sea, la similitud con la costa oeste en los años 60 y tal. Bueno, los Beach Boys y todo ese asunto siempre nos ha gustado, pero... A lo mejor conocemos un poco más que el Pet Sounds, que... Pero siempre ha estado ahí, como tú dices, y supongo que hay un poco un ligero reflejo. Y volviendo un poco a vuestra trayectoria, cómo empezáis y cómo habéis seguido... Hemos visto que últimamente nos estáis parando, habéis estado en el Baraperduda, estáis en el cartel del Primavera al Raval... O sea, que realmente... Bien, ¿no? O sea, habéis dicho una primera hornada, una primera demo, pero esto está en marcha. Sí, la verdad es que sí, que fue un sorpresón y de alguna manera todo como que ha ido un poco rápido. Y en realidad nos ha ido genial porque no hemos parado. No hemos parado y estamos encantados, lógicamente. Vamos con el primer tema, si queréis. Sí, por supuesto. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Con qué empezamos? Esta canción, bueno, no la tenemos publicada, pero la tocamos en los directos. Y se llama It's All Over. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 haremos otra que se llama Rekt. Que también es nueva. Sí. Pero sí que la habéis tocado en los directos. Sí, sí, ya. Claro, a lo mejor la tenemos un poco más asimilada por eso, pero sí, es nueva. En la primera demo no está. Claro, no está grabada. Cuando queráis. Vale. ¡Gracias! 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 el set de directo ¿y habrá algún cambio sustancial en la nueva demo? ¿los nuevos temas? bueno, a nivel compositivo es la continuación de la primera y a nivel técnico prácticamente también hemos grabado entre mi casa y casa de un colega cuatro micros sí que Nico que es el que tiene la tiny room tiene su habitación cada vez se va equipando más y mejor entonces puede que se note algo pero en aspectos de subproducción y canciones y tal hemos intentado ser fieles para hacer un paquetito de ocho canciones ocho o diez estamos en fase de descarte también que es lo más complicado porque desprenderse de temas que has estado trabajando siempre a ver también estamos con la premisa de que más vale sacar menos canciones y estar seguros quizás o que tengan coherencia las unas con las otras pero sí sigue siendo la típica canción de dos minutos pop melodía alegre y bailonga y bailonga si quieres nos gusta la palabra bailongo ya forma parte de vuestra definición como grupo casi muy bien pues nada seguimos bueno ahora vamos a tocar la primera canción que abre la primera demo y bueno se llama Mary Lou vale chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.